¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche militar dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará Los pedos tienen flores que vuelven a ti Podría hoy morirme después de haberte visto No pido llamar Primera cosa bella que encuentro en mi vida Ha sido tu sonrisa, si no tú Al fin tengo una estrella Mi noche se ilumina Estoy enamorado de su luz Me enamoro de ti Ya no hay salida Aunque intentes huir Estás perdido Me enamoro de ti Porque debo amarte Porque escucho tu voz Por todas partes Es un instinto Un deseo, casi una manía Serás que eras o no que eras mía Tómame la mano Tómame la mano Chingará Dime pronto Qué destino ves Dime que me amas Dame la esperanza Que me alcanza para ser feliz Tómame la esperanza Volare Cantare Cantare De luz De luz De pinto De luz Felice Y sale La azul De luz De pinto De luz Felice Y sale La azul Quiero que le demos un aplauso A cada uno de estos